Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Queríamos daros a conocer que este pasado viernes, el viernes 12 de julio, tuvo una reunión ordinaria del Consejo Regulador del INPEFE, donde, entre otras cuestiones, se iban a aprobar las bases reguladoras del Plan de Empleo Mujer Mayor de 45 años. Este plan ya se anunció durante las elecciones como una de las medidas, quizás, estrellas del Partido Socialista. Bien, nosotros queremos recordar que actualmente el desempleo en nuestra ciudad alcanza aproximadamente una cifra de unas 6.300 personas y nuestro ayuntamiento, a través de este plan, pretende llevar a cabo la contratación de 18 mujeres. 18. Naturalmente que nosotros nos congratulamos por lo que puede significar para estas 18 personas, para estas 18 familias, aunque solamente sea por un plazo de 6 meses, porque es una contratación temporal, el poder formar parte de lo que se llama la población activa. Pero, desde luego, que nos resulta un logro, por llamarlo de alguna manera, tremendamente pequeño, completamente insuficiente. Considerando el acumulado anual del paro en nuestra ciudad, este ha aumentado en unas 66 personas, 66, y lo que nos plantea el Partido Socialista con este plan es la contratación de solamente 18. Bien, para nosotros la cuestión del desempleo es un tema extremadamente serio, muy preocupante. Este concejal se puso en contacto con diferentes entidades que pensamos tienen mucho que decir a la hora de poder contribuir para conseguir el empleo en nuestra ciudad. Nos pusimos en contacto con AGE, con la Asociación de Jóvenes Empresarios, también con FECIR, y también con la Asociación de Hostelería y Turismo de Ciudad Real, con el ánimo de poder conocer si se habían puesto en contacto con ellos para poder poner en marcha este plan y poder aunar sinergias, esfuerzos, ver las necesidades reales de la gente que puede tener capacidad para contratar. La respuesta ha sido negativa en los tres casos, es decir, no se ha contado con ninguna de estas instituciones para llevar a cabo este plan de empleo. Y en realidad lo que debemos evitar, lo que pensamos que debe evitar el Partido Socialista, es esta propaganda política de actos que realmente no tienen una eficacia verdadera para luchar contra un problema tan importante como es el del desempleo. Efectivamente existen diferentes colectivos, por edades, por sexos, y cada uno de ellos puede requerir una serie de medidas diferentes y ajustadas a sus necesidades. Pero pensamos que atender las necesidades de un determinado colectivo importante, necesitado, como puede ser el de las mujeres mayores de 45 años, no puede implicar que nos olvidemos de las necesidades que también existen de otras personas y de otros colectivos. Porque también hay mujeres menores de 45 años que necesitan trabajar. Hay hombres, mujeres mayores y menores de 45 años que necesitan el empleo. Tenemos muchos jóvenes que incluso han terminado su formación y no han podido conseguir todavía su primer empleo. Por eso pensamos que realmente cuando se quiere luchar, cuando se quiere trabajar para evitar un problema tan grande como es el del desempleo, se tienen que unificar esfuerzos y se tienen que contar con todas aquellas instituciones, con todas aquellas fuerzas que pueden ayudar realmente a poder soluciones eficaces y no solamente propagandistas. Desde luego, si el Ejecutivo Municipal pretende luchar contra el desempleo femenino para mujeres de 45 años, contratando temporalmente durante seis meses a 18 mujeres, si eso es un plan, a nosotros desde luego nos resulta una burla. Desde el Grupo Municipal de Vox, instamos al Ayuntamiento de Ciudad Real a que tome medidas realmente eficaces que permitan luchar contra el desempleo en Ciudad Real en apoyo de las mujeres mayores de 45 años y en apoyo del resto de todas aquellas personas que están necesitadas de un empleo y que tienen que cubrir también las necesidades de sus familias. Nosotros esperamos y velaremos, desde luego, para que así sea y que el Ayuntamiento se ponga a trabajar en serio para combatir un problema tan importante como el del desempleo. Muchas gracias. ¿Cuáles serían algunas de esas propuestas para intentar abordar el problema del desempleo? Sí, pues mire, en primer lugar, contactar con todas aquellas, como he dicho antes, contactar con todas aquellas entidades que realmente tienen capacidad de contratación. Un Ayuntamiento, una entidad local, puede tener en sí misma, por sus propios recursos, una determinada capacidad de contratación, pero será muy pequeña, es muy pequeña. No podemos cargar a los presupuestos municipales con el desempleo de nuestra ciudad. Es imposible, es inviable. Hay que contar necesariamente con todas aquellas instituciones que pueden contratar, que realmente pueden generar empleo. Hay que hablar, como he comentado, con las asociaciones empresariales de jóvenes empresarios, con la Federación de Empresas de Ciudad Real. El ramo de hostelería y de turismo, especialmente en estas fechas, quizás sea uno de los más necesitados. Para mí es inconcebible que se pueda hablar de empleo y no se contacte con aquellas entidades que realmente contratan a la gente y son las que pueden generar el empleo. Yo creo que eso es una cosa fundamental, aunar esfuerzos, aunar estrategias, oír las necesidades reales que pueden tener los comerciantes y los empresarios de nuestra ciudad y poder hacer un plan, un proyecto en común que dé soluciones reales a un problema tan serio. Si tenéis alguna pregunta, perfecto. Pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias.